Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Juego del Gamer Conecto Redline Hoy, como veis en el título, os voy a enseñar el Willy Geyser Este es el azul, el que salió hace algunos años ya Que lo tengo, que es muy baratito y es, la verdad, que una pasada de coleccionar y de tener Es muy bonito, en mi opinión, el azul me gusta más que el rojo que vamos a ver Y vamos a enseñaroslo Y lo compraremos un poco al sol uno con otro Iba a hablar un poco de este coche, de lo que pienso de él Y luego diréis, ¿qué es lo que hace eso ahí? Bueno, os voy a decir que esta semana he encontrado mi primer Madbox Superchase Lo he encontrado en Norauto En concreto lo he encontrado el miércoles Lo encontré el miércoles o el martes, no recuerdo ahora mismo bien Lo encontré en Norauto, fui un momentín que paré, un día lluvioso Tengo la videoreacción, no la voy a subir porque es muy ridícula Es que es muy ridícula y muchos vais a reír, otros no, otros lo vais a tomar a mal Y yo me volví loco, me volví loco cuando lo vi Es la primera vez que encuentro un Madbox Superchase Es mi quinta pieza que encuentro Me dije a mi madre que me lo firmara Todos los coches que encuentro me los firma ella Y bueno, pues aquí está Me lo compré la semana anterior Me lo compré Me llegó en cajita Y bueno, pues luego lo encuentro en tarjeta Estoy muy contento Otro año que no me quedo sin encontrar un Super Un Super, porque esto es como un Super Es encontrar un especial Un Super Trucer Hand O un Super Chate de Madbox O sea, no me quedo sin mi Superpieza de este año Por fin, bueno, la tengo La tengo repetida, la tenemos aquí Ya hice el vídeo Enseñando esta pieza bien Vamos, que aquí la tenéis Para el que la quiera ver otra vez Mi vídeo está en mi canal Podéis verlo, es el vídeo anterior Ya sabéis que yo no edito los vídeos Y hoy toca el turno del Willy Geyser Willy Geyser 41 Este es el azul Y bueno, no me enrollo más Vamos a abrirlo, a verlo Este me lo ha comprado mi amigo Eric Que tiene una cuenta de Redline Club Y entonces, pues no me ha costado Lo que piden por ahí He pagado solo lo que vale Del Redline Club Y lo he abierto yo Esta pieza es la 7.615 De 30.000 No está mal Un numerito La verdad que dentro de los 10.000 primeros No está mal La verdad que me ha dado mucha alegría Que sea esa Aquí veis Los laterales de la caja Ahora lo voy a enseñar Esto Vamos a ir rapidito No os preocupéis que yo voy rapidito Holiday Car 41 Willy Geyser Esto por aquí Ahí viene el nombre del coche Las especificaciones Collector Collector Redline Y vamos con la caja La caja es muy bonita Aquí la podéis ver De Navidad Una caja de Navidad 41 Willy Geyser Por aquí Por aquí Blah, blah Las típicas cosas que pone Los acabados son magníficos Real Rider Metal, metal Y vamos a enseñar este coche Abriéndolo incluso Aquí tenéis El coche, chicos Aquí tenéis el coche Es una pasada Una pasada, chavales Ahí viene El logotipo De Hot Wheels Redline Club Ahí viene Que podéis verlo Willy Geyser En blanco A ver si se atiende A ver Willy Geyser 41 Willy Geyser Aquí En el borde de aquí Donde pongo mi dedo Por aquí arribita Vale Aquí enseño La parte delantera Luego lo vamos a ver Al sol No os preocupéis Que hace sol Un poquito Y lo voy A enseñar Hoy he hecho el vídeo Porque sé Que mañana va a llover Y no voy a poder enseñarlo Bueno Vamos a sacarlo de aquí A ver si puedo sacar El otro extremo Voy a abrir El otro lado primero Aquí está Tened cuidado Con estos coches Porque vienen sueltos Si os puede caer el coche La tapita de arriba La quitamos La ponemos por aquí Sacamos el coche Esto es una pasada Que no venga atornillado Es mucho mejor A mí me gustan más así Para poder tocar las piezas Y no tener que desatornillarlo Que se puede romper Yo creo que muchos pensaréis Igual que yo Mira voy a ponerlo aquí Voy a darle Un poquito de zoom A ver Por dos Un poquito para atrás Esto Lo ponemos aquí Y ahí lo podéis ver Esto se le levanta Esto se le levanta ¿Vale? Ahí lo tenéis La parte de atrás No os preocupéis Que voy a usar zoom Y todo Que voy a poner el zoom Y lo vais a ver bien 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 Y lo vais a ver El solecito Cómo brilla ¿Vale? Aquí de adelante Por adelante Las puertas no se le abren Es metal metal Ruedas de goma Mi opinión Me gusta más el azul Que el rojo El rojo Gusta más Porque es el último Y tal Igual Será más caro Evidentemente Aquí se le cierra El capó Se le podemos cerrar Este coche Es uno de los que más Me gustan a mí De los Willy Geyser Me gustaría tener el naranja Uno naranja que hay Pero bueno Mira a ver Aquí que se veía bien Anda que no se ve bien Las ruedecitas Vienen Vienen Como veis Vienen Pone Red Light Club Las ruedecitas Las de atrás Son más grandes Las de adelante Vamos con el coche Así ¿Vale? Para que lo veáis por aquí Las ruedas Tienen Las ruedas Son como A ver Un momentín Que le dé más zoom todavía Las ruedas Son como Con un dibujo Muy raro Tienen como Un dibujo Muy muy raro Como si tuviesen Dos líneas Ahí o algo No sé Ahora lo vamos a ver Al sol Y lo veremos mejor Las ruedas Chiquititas De atrás Bla 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 A ver si se vuelve Ese es el máximo zoom Vamos a ponerlo derecho El coche rueda muy bien ¿Vale? Rueda bien Aunque sea ruedas de goma Pero rueda bien Pesa El coche pesa un poquito La verdad La verdad que está súper chulo Vamos a ponerlo al lado Del Del porche Para que lo veáis Aquí está Chicos ¿Vale? Buenas tomas Buenas tomas ¿Qué hago yo? Videos naturales Chavales Sin tonterías Sin tonterías De reediciones Ni nada Aquí tenéis los dos Para que lo veáis Uno al lado del otro A ver Ahora voy a quitar el porche Vamos a ponerlo aquí así Ahí podéis verlo También se le abre el capó Igual que este Ahí lo tenéis Este creo que le hice un vídeo Pero de todas maneras Volveré a hacerle vídeos Algunos Nuevos Para que no los tengáis Que buscar y tal ¿Sabes? Editaré vídeos De los que he hecho anteriormente Bueno chicos Vamos a lo que os gusta A vosotros No nos enrollemos más Vamos a verlo al sol Mirad El superchip de Madbox Que encontré Esta semana No me he quedado un año Sin encontrar un super Todos los años Encuentro un super Y creía yo Que me iba a quedar Sin mi super Bueno Vamos a verlo al sol Chicos Vamos a verlo al sol Vamos a verlo al sol Bueno al sol Al sol Al poco sol que hay A ver Vamos a verlo A ver A ver Aquí lo tenéis Aquí no puedo dar zoom Ni nada Porque Tengo que tener una mano En el teléfono Grabo con un teléfono Un iPhone 11 Pro Que me lo compré Para el canal Y graba muy bien La verdad que no me hace falta Cámaras ni nada ¿Sabes? Mira ahí la entrada De aire Ahí Guau Que chula Tío Es una pasada A ver si puedo Abrirle El capo Ahí está Ahí tenéis los escapes Con el color Ese característico Este creo que es un V8 Si Esto es un V8 O un 12 en Boxer 12 Boxer Creo Bueno Mira El típico óxido Que se le pone a los escapes Así No óxido Sino el color es azulado Del calor Generado por el calor Vamos a cerrarlo Aquí tiene Tiene una carita Que sale ahí A ver Es que no me deja Ahí tiene una carita En el capó No sé si la podéis apreciar Como de Papa Noel Los ojitos del dinero A ver Dónde lo podría poner Para que Para enseñaros Para enseñaros Lo que Eso que quiero decir Mira Voy a ponerlo aquí Chavales Lo voy a poner aquí Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y voy a enseñaros Con el zoom Mira ¿Veis? Esa es la carita Mirad 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 Ahora sí que se ve De puta madre Esa es la carita Que yo digo Ahí tenéis el color Espectra Flame rojo Que es una pasada Buah Qué imágenes Chaval Qué imágenes Chaval Estas imágenes Son Súper Vamos Súper Súper Vamos Estas sí que son Solo de Colector Redline Suscribíos En el canal Colector Redline Y no os perderéis Vídeos como este Que se ven Tan de puta madre Tan bien Que se ven tan bien Mirad qué pasada chicos Mirad qué pasada Mirad qué pasada Qué pasada A ver Que he perdido Que he perdido el coche Ahí mirad los asientos Que están dibujados por dentro Así súper bien Con los cinturones de seguridad Esto es una chulada Qué guapada Vamos a ponerlo por detrás Para que lo podáis ver Por detrás Ahí tenéis el arbolito De navidad Bueno chicos Pues hasta aquí El videíto Del día de hoy Espero que os haya gustado La fauna Y flora La fauna y la flora Si no estáis suscritos A este humilde canal Suscribíos No olvidéis De darle un me gusta Si te ha gustado Si no te ha gustado Pues no le das Y nos vemos En el próximo videoprograma Chicos Sed buenos Espero que paséis Un buen fin de semana Y nos vemos En el siguiente Videoprograma Chicos Adiós Aquí Aquí Gracias.